¿El sol de México captado por una revista con una mujer que no es Araceli Arámbula? Hola, yo soy Leticia Preciado con tus noticias de Es Música. A través de tantos rumores que la relación entre Luis Miguel y la madre de sus dos hijos, Araceli Arámbula, ha terminado, el sol fue captado por la revista Hola México en Florencia junto a la mexicana Genoveva Casanova. Puertas al campo y quien le dice que no. Fotografías de Luismi y la guapa rubia fueron presentadas en la última edición de Hola México, donde los dos caminaban por las calles de Florencia, Italia, sonrientes y felices. Varios medios aseguran que los dos se conocieron el año pasado en Madrid, España, donde comenzó una amistad especial. Yo soy Leticia Preciado y gracias por estar aquí conmigo en Es Música, es tu música. For more Es Música, text ESMU to 44688 or log on to esmusica.tv.